Y ya tenemos una convocatoria para empresarios que van a recibir información, les vamos a dar toda la información con el propósito de que nos ayuden comprando una cantidad de boletos para sus trabajadores, para lo que ellos consideren conveniente. Esta reunión sería la semana próxima, hay mucho interés en participar porque es ayudar a resolver un problema y estos recursos, como lo hemos dicho, se van a utilizar para la compra de equipos en hospitales, todo lo que se obtenga del avión.